¡Suscríbete! 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 ¿Por qué los niños no pueden jugar con vosotros? Porque están jugando a otra cosa. No hay juegos ni de niños ni de niñas. Todos podemos jugar juntos. Así conoce a gente y juegos nuevos. Aquí no hay un cole de niñas ni de niños. Aquí todos estudiamos y nos divertimos juntos. Es verdad, me lo paso muy bien con mis amigas. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Hola! ¡Puedo jugar! ¡Puedo hablar de mi amiga!